Lo mismo en Miami, que me pica Recójalo Oye 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 Pepe Tirando carita Ya ha visto la gente Pepe Tirando carita Ya ha visto la gente Pepe Que tu haces con la moneca Abriendo tanto juguete Pepe Tirando carita La voz Ya ha visto la gente Pepe Que tu haces con la maraca Si tu no tienes de las muñecas